Muy bueno, fantamagóricos son DreadSmile y hasta un nuevo episodio de Bokamstons y DreadSmile o Roturret. Y bueno, recordando la episodio anterior en el que literalmente nos follamos a ese chico, no puedo decirlo de otra forma, es que no puedo decirlo de otra forma, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, literalmente le dimos una somanta amistosa como quien dice a ese chico, le dimos una somanta amistosa, y ganamos la media alma. Ahora, nuestra próxima Liga de Gimnasio es Erika, nivel máximo 65, especialista de tipo planta en Ciudad Azulona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, estamos en Ciudad Azafrán y podemos ir directamente a Ciudad Azulona, pero vamos a seguir revisando esta ruta, la ruta 18 la revisamos, falta la 17 y la 16, y también nos falta la ruta 7. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir por la ruta 7, vamos a investigar Ciudad Azulona, o sea, vamos a registrar Ciudad Azulona, vamos a ir por la 16 y 17 para capturar a Pokémon de ruta e investigarlo de arriba abajo. O sea, este episodio no va a ser para ir contra esta señorita, ni mucho menos, seguramente va a ser el episodio de jueves. Así que, vamos a ir en primeras con la ruleta de la anticura, y también vamos a ir con la ruleta de los niveles, a ver qué me va a pedir Erika. Nada más que decir, vamos allá. Ruleta de niveles, vamos a partir con esta, para tener certezas. Entonces, Erika, su máximo nivel es al 65. Y creo que literalmente me gasté toda mi suerte contra esa chico. Pero Erika, bueno, vamos a ver bajo qué condiciones tengo el gimnasio. Bajo qué condiciones lo puedo tener. Menos 2, máximo el 63. Vale. Es algo a tomar en cuenta, voy a tener que revisar los niveles de todos y ver quiénes no cumplen la norma o quiénes están al borde. Ahora vamos a ir con la siguiente ruleta. Ruleta de la anticura. ¿Podré jugar en este episodio? Vamos a verlo. Ahora vamos con la ruleta de la anticura. Así que, máximo 63. Creo que tengo alguno que otro el 63. Creo. Tendré que tener mucho cuidado con ellos entonces. Si hacer falta, ojalá no ocuparles para evitar problemas. Así que, vamos a ver si puedo o no curar en este episodio. Para ahí, a ver qué poco... Va a haber anticura. Vale. Va a haber anticura en este episodio. Entonces tengo que ir con pies de marido plomo. No puedo decirlo de otra forma. Tengo que ir con pies de plomo. Así que, voy a revisar el equipo. A ver quiénes están con los niveles, etcétera, etcétera. Se puede venir ahora el verdadero desafío. Vamos allá. Bueno chicos, estoy de vuelta. He estado mirando la caja del PC. Y nadie está al nivel 63. Así que, estoy tranquilo, medianamente hablando. Por cierto, no le he cambiado los nombres a los Pokémon. Pero, vamos a revisarles ya que estamos. Los antiguos miembros que no tenían su mod en su día. Por ejemplo, el Bulbasaur. Que se llama Carlitos Ramos. Un pedazo de artista. Que ahí le dejé el modcito de Belusaur. Porque tengo entendido que es su Pokémon favorito. Así que, ahí se lo dejé. Y bueno. También Totonair va a tener que tener su mote. Y todavía no lo tengo muy claro. Así que, por favor, en serio chicos. Motes de chica. Los necesito. Los necesito. Porque Grobley ya sabemos que se va a llamar Eddie. Sea chica. Da igual. Así que, nada que decir. Vamos ahora a salir. Y con este equipo que vamos. Voy a capturar. Obviamente Ciudad de Azafrán no... No me enfrentan todavía a la líder. Ni en pedo. Para eso prefiero capturas. Y acá estamos con la ruta 7. Y que directamente tenemos a la azulona. Así que... No hay problemas al respecto. Lo que sí. Voy a mirar aquí a ver si hay objeto. Porque... Como es una ruta tan pequeña. Debe tener algo. Vale. Hay una Pokeball ahí. No me voy a arriesgar de momento. Porque no quiero que me salte el Pokémon de ruta. Así que vamos a ver... Si puedo capturar o no. En esta ruta. Vamos allá. Ruta 7. Vamos a ver... Si la ruleta me deja capturar. O no. Si me deja capturar. ¿Qué condiciones me pone? Necesito capturar. O sea... Ahora mismo estamos con muy buena cantidad de vidas. Pero tampoco es para malgastarlas así de golpes o petón. Necesito Pokémon buenos. Erika es tipo planta. Tengo varios voladores. Tengo ahí un planta que me puede ayudar para protegerme. En caso de... Y... A ver... Normal. Vale. Primero o segundo. Venga. Vamos allá. Primero o segundo de ruta. Así que... Vamos ahora primero a ver el objeto que hay aquí. Yerba mental. Vale. Esto era... No me acuerdo para qué era exactamente la yerba mental. A ver. Vale. Este yerba mental lo que hace es que en caso de que sufra algún ataque como tipo mofa o que me encierre... O un ataque que me encierre en movimiento o me selle... La yerba mental me quita el efecto. Así que venga. Vamos a ver. Primer Pokémon de ruta. Vamos por favor. Primer Pokémon de ruta. Es un... Hundum. Con Intimidate. Ok, 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 ok. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver su efecto. Venga. Hundum. Muy buen Pokémon, la verdad. Muy buen Pokémon. Y que pensándolo bien, o sea, acabo de revisar la Pokémon que sale en esta ruta y Hundum es el que menos rato tiene, un 5%. Después está su prevolución que es Hundur, que es de un 15%, pero hombre, Hundum ya de primeras, madre mía. A ver qué efecto me da. No pasa nada, no pasa nada si lo capturo. Capturarle. Venga, sin pensármelo, yolo. No pasa nada si le capturo. Creo que es muy obvio. Voy a por él. Voy a por él. No me lo voy a ni pensar, tío. Ni pensarlo. Ni se... No se deja. Triturar. Lo aguantas. Es físico, pero lo aguantas. Con el pecho, más encima. Bostezo. Eso fue un crítico. Uff. Uff. Recordemos, no puedo curar. Si no, hay condiciones que voy a quebrar. Y más encima no lo sé curar del todo. Lanza Llamas lo aguanta. Lanza Llamas lo aguanta. Lanza Llamas lo aguanta. Lanza Llamas lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. ¡Bien! Fuuu, joder. Maldito perro. Sé que no se va a despertar de uno... Al menos en un par de turnos. Así que yo pienso... Curar entero a... Signo Man. Y después tirar... Y después empezar a... Tirar de... Ultra Ball. ¡Ay, Dios! Yo dije que con esto... Incluso con el anticura ya... Deja ser tan tranquilo, ¿no? Vamos con la Tax Ball. Voy a probarlo ya que esté de noche. Venga. A veces captura. Por favor, captúrate, please. Uno. Dos. Tres. ¡El poder de la Tax Ball nunca falla! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad, no sé. No sé por cuál ir. Es que incluso Hundum aquí es macho. YOLO. Creo que este Pokémon incluso es mejor que... Que el Arcanine aquí. Al menos para... Quien hablamos, que es Eri, el especialista tipo fuego. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren, por un momento voy a dejarle como Eri a Hundum. Pero voy a hablar con él y voy a preguntarle cuál prefiere. Porque, sinceramente, yo quiero que Eri esté de vuelta en el Loki, aunque sea en forma de chapa. A ver, ¿qué otra cosa me hubiera salido? Espérate. ¿Qué otra cosa me hubiera salido? Porque no miré los otros Pokémon. Solamente vi el porcentaje de Hundum y era un 5%. Hundur, vale. Lo hubiera tenido igual. Hubiera tenido al Poké igualmente. A este Poké igualmente lo hubiera tenido. ¡Guau! 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 Nice. Y aquí estamos. Ciudad registrada, lo cual está bien. Pero yo voy a pasar un poco de ella. Solamente quería dejarla registrada. A ver, déjame confirmar si ya está registrada la ruta en sí. Poco aquí. Sí, está registrada. Sí, está registrada. Perfecto. Y creo que no curé. Creo que no curé. Lo recuerdo porque con Sinoman solamente ocupé Bostezo y un Recuperación en el anterior combate. Vale. A Angélica la puedo cambiar sin problema. A Slakkin también. A Luna también. A Versico también. Y a Nico también. O sea, el único Pokémon que no puedo sacar del equipo bajo ningún precepto por las reglas de la antigura es Sirenoman. Vamos a ver qué efecto... A ver si tengo la posibilidad de capturar. Vamos allá. Nueva ruta. Nueva regla. Ruta 16. Y mi memoria no me falla porque en verdad hoy día ando con la mente en otro lado. Pero bueno. Partimos bien. Un Hundo. No está nada mal. Lo que sí hay que mirarle la naturaleza. ¡Ya me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Smile te dejó un regalo! ¡Oh, shit! ¡Smile me deja un regalo! Quiero curiosear a ver un poquito por encima. A ver si puedo capturar más cosas. Subrider. Vale. No me deja andar por la bici. Ok. Entonces lo único que tengo... La hierba que tengo es esto. Pues a ver. Vamos allá. Primer Pokémon de esta ruta. Que sea distinto a los que tengo. Vamos a ver. No quieren salir, ¿eh? Venga. Ahora sí. A ver. Primero. Drapion. ¡Tochísimo este monstruo! Venga. Quick Ball. De turno uno. Ni me la pienso, tío. Ni me la pienso. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi se captura! Atajo un brío. Cuidado. Eso tiene una alta probabilidad de ser crítico. Vale. ¡Boss de eso! ¡Boss de eso! Atajo un brío. Cuidado. No quiero críticos aquí. Drapion pega durísimo. Vale. Vale. De momento me ha pegado bastante fruto. No me la voy a jugar. Lo siento mucho, pero no me la pienso jugar. Es que Cloyster aquí entra fresco para proteger. Bien. Vamos a jugar al Dax Ball. El poder de la oscuridad. Por favor, captúrate. Por favor. Uno. Dos. No sé qué hay contra, tío. Cuidado. 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 Triturar. Cuidado. Por favor. No, 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 no. ¡No! Crítico. Crítico, tío. Crítico, tío. Crítico. Si yo sabía que mi suerte iba a terminar, tío. En algún punto. No me lo puedo creer, tío. Oigan, de seguro voy a revivir a Silenomán. Muy probable. Lo voy a recibir. Lo voy a revivir. Porque es muy clave para la estrategia para el Team Matanzas. Le necesito. Así que... Vamos con Angélica. Tax Ball. Uno. Dos. Tres. Se resiste incluso. ¡Buah! ¿Cuánto aguanta? ¿Qué me estás contando, tío? Vamos, por favor. Trapion, please. Please. No me hagas difícil. Uno. Dos. Tres. ¡Gracias! Se llevó dos vidas el cabrón. Y que imagínense lo que puede hacer ahora su ruleta. Se es un buen Pokémon, pero... Joder. Joder. A ver. Se va a llamar... Se va a llamar Yami. Joder, tío. Era el que me plantaba el bostezo, tío. Voy al centro Pokémon, tío. Lo siento, pero tengo que conseguir un nuevo Pokémon para el Team. Dado que, bajo la norma de la anticura... No puedo usar los máximos revivir. Porque el objeto en sí cuenta como objeto curativo. Está en el botiquín. Así que técnicamente, en la anticura no puedo usar el botiquín. Así que sí estoy jodido. Y muy jodido. Porque no podré usarlo en todo el episodio. Fuera de cámara le podré revivir con el máximo revivir. Pero ahora mismo en este episodio no puedo. Así que voy al PC. Y les voy a mostrar el nuevo integrante por ahora. Unos momentos después. No me lo puedo creer. Pero ¿a qué costo, tío? Miren esto. Firme. Con Franco Tirador. Que potencia los golpes críticos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que ya me tenía todo para joderme. ¡Todo! ¡Franco Tirador! Que potencia los golpes críticos. Y más encima no reza firme. Es que no me lo puedo creer. No puedo. No me lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. Bueno, chicos. Como pueden ver. Saqué a Suelo. Para que me acompañe. Y bueno. Vamos por el segundo. Las toruletas se ven después. Drabi un paso de ti. Adiós. Hasta luego. Muy buenas. Vete a tomar por culo. Venga. A ver. Segundo Pokémon. Grimmer. Vale. Otro Pokémon veneno. Interesante. Pero tío. Me ha dolido esta baja. Me ha dolido. Uno. Dos. Tres. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren. Ahora incluso les voy a comentar un poco. El tema de la condición del Smiley te da un regalo. Ahora. Si por algún caso remoto me saliera Mok. No cuenta. Porque tengo a Grimmer. Yo tengo a Grimmer. Así que bajo esa condición no contaría. Así que a ver. Nombre que se va a llevar. Va a ser. Este nombre me gusta. Este nombre me gusta. Y lo tenía de chicos ahí bastante rato. Porque no le había el Pokémon para ponerlo. Nobunalga. No le doy nada personal en Grimmer. Por favor. No seas malo. Venga. Último Pokémon. A ver qué es. Grimmer. Ya lo tenemos. Voy a salir. Adiós. Veamos. Mok. Ya lo tenemos. Estoy tranquilo. Veinte minutos después. Vale. Me han salido Grimmers y todo. Y. Me ha salido uno distinto. Gulpin. Hombre. Swallow. No está mal. Pero. Tío. Estoy muy rayado con la muerte de. De Sireno Man. Tío. Estoy muy rayado. Estoy rayadísimo. Rayadísimo. Estoy rayadísimo. Tío. Se voy a llamar. Le voy a poner un nombre. A ver quién capta la referencia. Princesa Chicle. A ver quién capta la referencia. Y ahora. Vamos con lo doloroso. Las ruletas. Vamos allá. Bueno chicos. Vamos con las tres ruletas. De corrido. O sea. No va a haber paro en este fragmento de vídeo. Vamos con Rapion. Primero. Uy. Dios. Tío. Franco tirador. Firme. Y justo salta el crítico. No me lo puedo creer. Es que esa captura es amarga de cojones. A ver. Qué efecto me da Rapion. No pasa nada si le capturaba. Vale. Eso que me llevo. Vamos. Otra vez. Ahí está. Segunda tirada. Brimmer. Puede ser buena muralla. Muy buena muralla. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver su naturaleza. Habilidades. Etcétera. A ver. Qué tan bien se le puede dar. Pero Dios. En verdad. Estoy con el trago amargo. Ahí. La lengua. Nah. A ver. Qué verdad. Me sumo una vida. Vale. Última tirada. Y es Gulpin. Última tirada. Y es Gulpin. A ver. Qué pasa. Recuperamos una vida. Dada su muerte. Sí. Pero es que igual. Duele. Y más encima. Que estamos con el tema de la antigura. Es que no. Le puedo revivir. Es que eso es lo que más me jode. Es lo que más me jode. Pero bueno. Esperamos que la próxima ruta. No tenga problemas para capturar. Tío. Es lo único que pediría. Así que a ver. Qué efecto me da Gulpin. Vale. Volvemos a como estábamos. Nueve vidas más en la vida. Pero tío. Es una jodienda lo que me acaba de hacer el maldito juego. Una jodienda. No voy a decir nada más. Vamos con el juego. Pues bueno. Como vieron. No tuvimos mayor problema. Ganamos dos vidas con esta ruleta. Con este modo de juego. Así que de puta madre. Pero bueno. Vamos a ver. Como nos salieron todos. Ya vimos a Yami. Así que no hay problema. Vamos con Nobunalga. A ver qué también nos salió. Vale. Me salió Neutra. Edor. Para alejar los Pokémon salvajes. Tiene. Bomba Lodo. Armadura Ácida. Lanzamugre. Y Memento. No está mal. Para nada. Quitan. Si pudiera transformar los ataques en MT. Es que esta MT la sacaría. Se la sacaría. Y la pondría en. En Venusaur. Es que a Venusaur le va bien el ataque especial. No físico. Aquí el Muk es lo mismo. Le va mejor Lanzamugre. Pero bueno. Y señorita Shicle. Vale. Nada mal. No está mal. Porque es lenta de por sí. Se le baja el ataque. Se le baja la velocidad. Y se le sube la defensa especial. No es tan mal. Y tiene el Lodo Líquido. O sea. Ataques como Giga Drenado. Drenadoras. No van a curar vida. Si no que les la van a quitar. Eso está bien. Y tiene. Tiene Tragar. Bomba Lodo. Que va por especial. Así que Bomba Lodo viene bien. Bilis. Para eliminar habilidades. Y. Estrujón. Mientras más peces tengas. Más daño vas a hacer. Más daño vas a hacer. Interesante. Bueno. Vamos ahora con. La última ruleta. O incluso. Vamos a reservarnos esa ruleta. Y voy a investigar. Este sitio entero. Creo que he tenido. Suficientes sustos por hoy. Y. Quiero investigar. Este sitio de arriba abajo. Con ustedes. Así que. Vamos a ver. Objeto. Reciclaje. Esto en Snorlax. Entra muy rico. Spell tag. Vale. Esto es hechizo. Para poder ser los ticos fantasma. Nice. Gracias. Al test. Vamos a primero al 3. ¿Lyra? Vale. Es el señor. Te lo he hecho. La música. Vale. Uy. Menos mal. Que no hay pelea. Menos mal. Vale. Un programador. Vale. Esto debe ser como un tipo de game freak. Esto. ¿No? Empiezo. Me siento aquí. Desafío. Mener. Write. Memories. Ander. New. Vale. Vale. Es como un tipo de game freak esto. Bueno. Estamos en la tienda. ¡Mananti! ¿Qué hace este cabrón aquí? A ver. Primero. Vamos a ver. ¿Qué necesitas? Vale. Primero. Vamos a comprarnos las pociones por reglamento. Las dos por reglamento que podemos comprar en cada tienda. Así que. Vamos a... Creo que no tienen la otra. Así que venga. Vamos a comprarnos dos max pociones. Ahí está. Gracias. Más PP. Ya por instinto lo conseguí. Nice. Bueno chicos. Ya investigamos todo. Y no conseguimos muchas cosas. Pero... Vi cosas interesantes que no quise mostrar. Para el siguiente episodio. Ya que vamos ahora a aleviar a todos los que tengo. A los nuevos y demás. Y vamos a enfrentar a Erika. Máximo nivel 63. Recuerda los Smiles. Espero que les haya gustado este episodio de... Pokémon Zero Smile. Lo roto red. Dice. Dale a like. Compartan. Suscríbanse al canal. Para que no se sienten más fantasmitas. Activen la campanita. Para que avise cada vez que suba vídeo. Seguen mis redes sociales. Twitter y Facebook. Links abajo en la descripción. Y... Móntate en la caja de comentarios. Y memes. Al hashtag memesmile. No sé si tendrá tanto apoyo. En los episodios ahora. Sin embargo. Yo voy a seguir haciendo esta serie. Hasta que pierda. Así de simple. Yo no soy de dejar los bloques a medias. Así que. Nada más que decir. Son Twitter y Smile. Visos a asustar. Con la sonrisa. Chao.